Bien, ahora señores nos vamos al mundo hotelero, vamos a conversar con Arturo Luna, él es gerente de ventas del Hotel Los Delfines. El tema central que nos interesa en esta oportunidad conocer es un poco cómo está el panorama de los hoteles 5 estrellas, cómo va este mercado, hemos visto una creciente ocupación, ocupabilidad en realidad, de los hoteles cada vez es más la gente que visita el Perú y se aloja en hoteles 5 estrellas. Vamos a conocer si esta es una percepción o es una realidad. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás Bruno? Gracias por venir Arturo nuevamente. No, gracias por la invitación. Actualízanos un poco, ¿cómo están las cosas en el mercado de hoteles 5 estrellas? Está muy bien, en realidad el mercado de hoteles está creciendo al ritmo del crecimiento económico, hemos reportado un crecimiento del mercado del 7% en este primer semestre, que es muy positivo, mayor a lo que se esperaba porque se esperaba un 4% en realidad en el crecimiento general de los hoteles, de la ocupación y los ingresos. ¿Por qué se esperaba, digamos, un nivel más bajo? ¿Por la coyuntura internacional? Exacto, más que nada por el tema de la crisis, que afecta a todo nivel. Por supuesto. Y esto ha ido acompañando, digamos, a años de crecimiento, porque no es cuestión de pocos meses. Es correcto. El sector hotelero se ha visto beneficiado por un boom de turismo importante y además mucha gente viniendo a hacer negocios. Hoy día, ¿cómo está el nivel tarifario? ¿Están subiendo las tarifas o no? El primer semestre han crecido alrededor de 10%, que es un crecimiento bastante importante. Vemos mucha demanda, muchísimo mayor, por hoteles de más lujo. Cada vez los clientes corporativos nos piden hoteles de mayor nivel. Así, está más sofisticada la demanda que viene del Perú. Y lo que nos sorprende es que a pesar de la crisis, están viendo este año sobre todo un crecimiento en las tarifas y en aceptar mayor nivel de habitaciones, que nos permite subir este nivel de tarifa. Muy interesante. Con lo cual podemos, por lo menos, acercarnos a la idea de que el nivel de ocupación es alto. Sí, sí. Delfines, Hotel y Casino ha registrado un 84% de ocupación en el primer semestre. Ocupación media. Ajá. ¿De lunes a domingo o de lunes a viernes? De lunes a domingo, 84%. O sea, inclusive considerando el fin de semana. No solamente es el tema de negocios entonces, sino también el impulso que puede dar el turismo propiamente. Por supuesto, el turismo tanto internacional como local, te digo. Porque el fin de semana, para los hoteles cinco estrellas, que son corporativos en el 90%, se apoya mucho en el tema local. Claro. Es un buen mercado y ha crecido mucho. El nivel de consumo de la gente local también ha crecido. Y cada vez demanda también paquetes mucho más completos. La gente, además, empieza a usar la infraestructura de los hoteles de forma cotidiana. O sea, empiezan a ir a sus restaurantes, empiezan a almorzar en un hotel. Eso no se veía antes. No. Esto es algo que está cambiando ahora, ¿no? Yo creo que va acompañado mucho del crecimiento económico del país. Una mayor capacidad de gasto de las personas. Y el negocio corporativo se ve más reflejado en los hoteles, como tú dices, a nivel de restaurantes, a nivel de eventos corporativos que ha crecido bastante también. Bueno, es que carecemos también de centros de convenciones importantes. Lima no tiene un centro de convenciones oficial, digamos, como debería ser. Esa es una de las grandes carencias de Lima para ser sede de grandes eventos latinoamericanos que ya se ven efectuados aquí en Lima, pero no en la medida que deberían. Y nosotros, justo en Del Fin de Sotel y Casino, tenemos un proyecto para el 2017 de un centro de convenciones en la zona de Chaclacayo, que es bastante interesante. Todavía está en el tema de desarrollarse el proyecto, pero es... Pero te estás alejando un poquito de Lima, ¿no? Es por el tema de convenciones. Se centraría más en el tema de convenciones. En Lima, lo que nosotros estamos viendo ahora es una mayor inversión de cadenas internacionales que se enfocan a tener salas grandes. Nosotros tenemos actualmente una sala para 1.500 personas, que es la más grande de Lima, y que con la expansión que tenemos programada para el próximo año, con la inversión de los 17 millones en nuestra nueva torre. Pero ahora hay salas que han pasado de esa capacidad, ¿no? Sí, por un poco más, por 300 personas. Westing me parece que tiene una sala un poco más grande ahora. Con 300 personas más de capacidad. Bueno, pero igual es una sala muy importante. 1.500 personas no es poca cosa, ¿no? Sí, exacto. Para un evento. Sí. Y se está dando también, curiosamente, algo que yo saludo entusiastamente, una suerte de guerras ancochados en los hoteles. Todos los hoteles ahora tienen ancochados. Eso trae, obviamente, al consumo local. Sí, tiene mucho consumo local. En realidad, el hotel es uno de los hoteles que empezó con esta tendencia de los ancochados. Habían otros hoteles mucho más antiguos en Lima que ya lo ofrecían. Sí, claro. Pero es un producto que la gente solicita en determinada etapa del año, ¿no? Bueno, en invierno principalmente, ¿no? Y te digo, registramos los días que tenemos ancochados, hasta 60 o 70 comensales que van solamente por el tema del ancochado. Mira tú, ¿no? Sí. Es un ancochado, es el arma de marketing, ¿no? Más poderosa. Sí, sí, es buenísimo. Oye, y a nivel de turistas, ¿quiénes son los que más están visitando el país? Digamos, turismo en la concepción ampliada, ¿no? Aquella persona que viene al Perú y pasa, pues, no sé, dos, tres noches, ya está considerado, no sé, un turista, así venga por negocios, ¿no? Claro, sí. Basta que pase una noche, en realidad, ¿no? Sí, sí, el concepto es. Digamos, para no diferenciarlo, ¿quiénes son los que más están visitando el hotel, por ejemplo, en su caso? Son Latinoamérica, me imagino que muchísimo español, por ejemplo. Los españoles han crecido mucho, Brasil ha crecido exponencialmente, Colombia también. De ellos, estos son los tres países que componen ahora el segmento de gente que viene aparte de Estados Unidos, que sigue siendo el número uno emisor a Lima. Sí, sigue siendo. Estados Unidos continúa en el número uno. Bueno, y también por un tema de conectividad, ¿no? Sí. Además, te digo... No sé cuántos vuelos a Estados Unidos diarios, ¿no? Exacto. Y Latinoamérica, como bloque, está ya casi igualando este mercado americano. Es bastante interesante. Y de Latinoamérica, ¿quiénes vienen más? ¿Chilenos? Como te digo, Colombia, Brasil, número uno. Brasil, bueno. Chile también tiene un buen mercado corporativo a Lima. Te hablo porque los hoteles cinco estrellas en Lima son más que nada corporativos. Entonces, lo que nosotros, al menos Delfines Autónicas, no he tratado de hacer para complementarla, lo de lo que tú te refieres es el tema de turismo, es aliarse con hoteles Arangua, por ejemplo, para tener capacidad hotelera en Cusco también. Claro. Digamos que no sueltan al huésped en su circuito. Es correcto. Y ustedes, como hoteleros, ¿no han pensado en la típica expansión hacia plazas como Arequipa o Cusco? Sí, a largo plazo. Está pensado iniciar en el Valle Sagrado, luego en Cusco Ciudad. Ahora, Valle Sagrado tiene una oferta hotelera, creo que mucho mayor que la demanda efectiva, que la demanda real que existe. Sí, por el momento. Hay una presión, digamos, a la baja, incluso las tarifas, y muchos hoteles tienen una capacidad ociosa instalada no menor. Sí, yo sé que actualmente la ocupación promedio debe estar en 50% o hasta un poco menos. ¿No sería mejor de pronto comprar un hotel que agregarle más habitaciones a esa oferta? Actualmente estamos analizando cómo se mueve el mercado con una posible integración de hoteles de la misma marca a través de nuestra alianza con Arangua Hoteles. Estamos viéndolo, pero te digo, hay proyectos como el del aeropuerto en Chincheros que haría que la demanda crezca. Yo creo que va más a... las inversiones que se están realizando actualmente en el Valle Sagrado van más a apuntar a futuro con estas inversiones. Claro, vamos a ver cómo se comporta. ¿Cuántas habitaciones tienen en Lima ustedes? Ahorita 206. 206, y ese es el nivel... contra eso es que comparas tu nivel de ocupación. Claro. A nivel de habitaciones, no los servicios que dan. Solamente con un nivel de habitaciones, claro. O sea, que ese es el estándar, ¿no? Sí, correcto. Y la industria está colaborando, o sea, ¿otros hoteles te mandan a ti, por ejemplo? Sí, es un complemento, te digo. En la aparición de hoteles de cadenas internacionales que tienen mayor capacidad de eventos, hacen que Lima sea ahora un foco de sedes de eventos internacionales, eventos latinoamericanos, internacionales que antes se hacían en Las Vegas, ahora vienen aquí, les interesa más el destino Perú, que también está muy bueno eso. Y nos complementa a nosotros también en el tema de cubrir la demanda que ellos no pueden cubrir también. Y nosotros a su vez emitimos algunos pasajeros a otros hoteles cuando no tenemos la capacidad. ¿Cuántas habitaciones de 5 estrellas tiene Perú? ¿Cuántas habitaciones? No tengo el dato exacto. Ni Perú ni Lima. El promedio de hoteles tiene ahorita 220 habitaciones, al menos nuestro set competitivo, y en ese rango nos movemos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro set competitivo nueve hoteles. Así que estamos hablando de 2.000 habitaciones en nuestro set competitivo. Y comparado con otras ciudades, ¿cómo estamos, más o menos? En otras ciudades, te digo, Santiago o Buenos Aires. Buenos Aires tiene una oferta increíble. Bueno, Buenos Aires tiene una oferta muy potente. Todas las esquinas creo que hay un hotel, 4 o 5 estrellas. Sí, sí. Tiene mucho más historia de turismo además, ¿no? Pero Perú está en esos caminos, ¿no? La sociedad de hoteles está proyectando una inversión de 500 millones de dólares en los próximos dos años en infraestructura hotelera, que es muy importante. Y la mitad de eso se pasa para comprar terrenos a los precios que tenemos. Sí, más o menos. Porque no hay terrenos libres y el precio por metro cuadrado se ha disparado de una manera increíble, sobre todo en aquellos sitios donde podrías levantar un hotel de 5 estrellas. Exacto, pero hay inversiones que se han mantenido desde hace ya varios años a la espera de este crecimiento hotelero. Entonces, sí hay algún par de terrenos por ahí que ya se sabía que iban a ser hoteles y que ahora se ven más tangibles, ¿no? El proyecto posible. ¿Qué área mínima debe tener un hotel de 5 estrellas, el terreno? Nosotros ahorita estamos apuntando, imagínate, nosotros con el crecimiento que tenemos vamos a apuntar a unos 1500 metros cuadrados adicionales a los que tenemos. O sea, es bastante importante. Depende de la calidad del hotel, depende de la cantidad de habitaciones, los servicios adicionales que ofrezcan, porque si es un hotel que solamente son habitaciones, requiere mucho menor espacio. Pero en zonas residenciales estás hablando de cuatro casas juntas, media manzana. Media manzana, como los delfines. Sí, pues claro, que están ahí. Bueno, están en una zona todavía un poquito menos densa, porque están frente al country, frente al golf, no hay tanta densidad propiamente. Y yo creo que por temas de permisos municipales, tampoco van a haber otras infraestructuras tan largas, tan grandes, ¿no? Claro, ¿a dónde se irán, pues? Porque la gente va a seguir viniendo. Y la demanda va a seguir. Bueno, terminaremos con una oferta hotelera carísima. Como te digo, tenemos... Si no podemos crecer tan rápido... En la medida en la que no crezca, claro, con la misma velocidad, sí, claro. Un tema a tener en cuenta, ¿no? Interesante. Muy bien, Arturo. Gracias por venir nuevamente al programa. Gracias, Bruno. Te deseo éxitos. A ver si subes esa ocupabilidad, que ya es altísima. A ver si llegas, pues, al 100% y vienes acá contando la buena noticia. Y van a ser los primeros a saberlo. Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias, Bruno. Arturo Luna es gerente de ventas del hotel Los Delfines. Estuvo con nosotros comentándonos la realidad, hoy por hoy, de la situación del mercado de hoteles 5 estrellas en nuestro país. Regresamos, señores, con más en Mundo Empresarial.